Esta madrugada, más de 80 personas fueron evacuadas tras registrarse un incendio de gran magnitud en un depósito de electrodomésticos en Catia. El siniestro no dejó víctimas mortales, solo pérdidas materiales y algunas ya calculadas en menos de 150 mil dólares. William Sánchez con los detalles. Buenas tardes, William. Sí, gracias. Buenas tardes. A esta hora los bomberos de Caracas se encuentran realizando las labores de refrescamiento en este depósito de acá, cercano a la calle Argentina, adyacente a un reconocido supermercado de acá de Catia. 80 personas fueron evacuadas de una edificación cercana y 7 se encuentran afectadas por la inhalación de humo. Como pueden apreciar, a través de nuestra cámara, varias personas se encuentran afectadas y los dueños de los locales se encuentran también realizando el levantamiento de escombro de lo que fue la pérdida material de todos los equipos que se encontraban dentro de estos locales. Nosotros conversamos con uno de los dueños afectados y esto fue lo que nos dijo. Estaba yo en mi casa durmiendo y me llamaron como a las 11 de la noche, un cuarto para las 11. Y yo llego aquí y se estaba prendiendo allí. Era una venta de electrodomésticos, medera, lavadora, cocina, usado. Y bueno, varios locales se hubieron afectado también de carretería, herramientas. No saben, ya tienen que hacer las investigaciones para saber qué fueron. Yo tuve un 80%, los vecinos tuvieron un 100%. Mi sobrino me fue tocando la puerta del cuarto a decirme que se estaba quemando la casa. Me paré desesperada, le dije, saca la bombona. Cuando vimos el humero estaba en este cuarto, lo que hicimos fue salir a la calle y vimos ya el incendio arriba. Viví una noche de zozobra. El susto a que fuera a perder mi casa. El Corpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para determinar el origen de este suceso acá en la calle Argentina de Katia. Hasta ahora las autoridades continúan trabajando en el levantamiento de escombros y piden a las personas que por favor dejen trabajar para poder agilizar el proceso. Es toda la información que puedo compartirles hasta el momento desde acá, desde Katia. William Sánchez, Noticias Beneficio.